Hola, hola, les saluda María Guarapano. Bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección. Julio no solamente representa la llegada del séptimo mes del año. En esta oportunidad, las redes sociales sirvieron de ventana para que los usuarios de las distintas plataformas mostraran su lado más creativo, jocoso y lleno de humor negro. Vamos a ver los detalles. Sin duda, uno de los grandes protagonistas de este fin de semana, al menos en Facebook, fue el cantante español Julio Iglesias. No es un secreto para nadie que esta es la aplicación favorita de esos usuarios que aman difundir memes en las redes sociales. Y al parecer, el compositor ha sido por muchos años, es y siempre será el favorito de los internautas en el mes de julio. Nos vamos a YouTube para hablar de una boda muy inusual. El alcalde de Oaxaca, en México, se casó nada más y nada menos que con un caimán, siguiendo una tradición de hace muchos años en la cultura mexicana. El hecho fue protagonizado por Víctor Hugo Sosa en una ceremonia que, de acuerdo a la tradición, se realiza para tener abundancia a la naturaleza desde los tiempos prehispánicos. Por supuesto, esta noticia se viralizó rápidamente y alcanzó más de un millón de likes. Nos vamos a Twitter para hablar de Ricky Martin, y es que el cantante puertorriqueño fue tendencia este domingo en esa aplicación, luego de que circulara vía redes sociales una supuesta orden de alejamiento en su contra por violencia doméstica. Ante esta situación, las reacciones de los internautas en esta red social no se hicieron esperar. Bajo la etiqueta Ricky Martin, más de 16.000 usuarios comentaron, expresaron y respondieron al rumor, por supuesto, de una manera muy jocosa. Nos vamos a Instagram para hablar de una ilusión que se volvió realidad y que paralizó a más de 5.3 millones de internautas. Y es que el Rayo McQueen dejó de ser una caricatura y pasó a enloquecer en la vida real a todos los fanáticos de la película Infantil Cars. A través de esta red social circuló un video en el que se puede observar en Disney World al automóvil de carreras exactamente igual al del cine. 295.000 likes, 896 comentarios y muchos sueños cumplidos fue el resultado de este reel. No me quiero ni imaginar la cara de los fanáticos al ver esta obra de arte rodante. Por ahora lo que sí podemos confirmar es su interacción en nuestras redes sociales. Se las recordamos para quienes aún no nos han dejado su comentario, arroba noticierabenevisión y arroba maria guarapano. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!